Luis Torres Llanes, quien busca ser diputado federal por el segundo distrito por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se comprometió a gestionar más recursos para que haya mayor inversión federal para atender obras en materia de protección civil y seguridad para las familias. Dijo que se trata de avanzar específicamente en el tema de atención de los puntos críticos de las calles y avenidas a consecuencia de las lluvias. Pero recordemos que fue alcalde en Otón Pompeyo Blanco y de los primeros reproches que recibió de la ciudadanía fue su apatía por reparar los daños estructurales del mercado 5 de abril y ahora resulta que de ser electo como diputado buscará la forma de dar mantenimiento y crear nueva infraestructura para solucionar varios asuntos como la reparación de calles y la construcción de nuevos pozos de absorción. Así pues con los candidatos.